La ecografía Doppler de Pene es un estudio exclusivo que realizamos los urólogos para la valoración de la difusión eréctil. Este estudio permite valorar la vasculatura y por ende discernir en algunos casos de manera global si la afectación es psicógena o hay un patrón de afectación vascular. Como hemos mencionado la ecografía permite la valoración a través del ultrasonido. En el caso particular de la ecodoppler de Pene vamos a poner una inyección intracadernosa que va a permitir una erección artificial y con este pequeño tránsito ecográfico podremos valorar la dinámica de la erección. Si usted tiene difusión eréctil es la mejor prueba para diagnosticar su problema. Si usted tiene una duda sobre esta prueba escríbanos o consúltenlo con su médico. Si usted tiene una duda sobre esta prueba escríbanos o consúltenlo con su médico. Si usted tiene una duda sobre esta prueba escríbanos o consúltenlo con su médico. Si usted tiene una duda sobre esta prueba escríbanos o consúltenlo con su médico. Gracias por ver el video.